Vecino, vecino, estamos hoy día aquí, en este sector, la coordinación de grupos de salud capacitados por EPES. En octubre es el mes de la detección del cáncer de mama. Si no hubiera sido por EPES, mi hija no habría podido ser de abogada, porque tiene que ver con la motivación que tenía yo como persona en esos años de dictadura donde nadie creía en nada, donde solo sobrevivíamos. Con el miedo, con el terror, con la pena, con la tristeza de saber que estaba muriendo tanta gente. Y nosotros estábamos ahí tratando de sobrevivir. Bueno, estas son algunas campañas que ha hecho el grupo. Investigación de mamografía en el Hospital del Pino. Prevención de cáncer de mama. Embarazo en adolescente. Nutrición en comida saludable. Y materio o menopausia. Nosotros estamos siempre en la salud, por cierto. Así que, desde siempre. Eso es lo que más nos conmota a nosotros. Nos interesa la salud, el bienestar de nuestra comunidad. Por eso hacemos grandes campañas. O sea, llegó un momento bien difícil, que es el periodo de dictadura. Dictadura militar, donde había una situación de pobreza muy grande. Decepción, desesperanza. Nos hizo mirar de una manera distinta a la vida. Desde un principio la formación fue así. Plana, horizontal. Y eso es lo bueno en EPE. Que no hay una persona que está dirigiendo al día. Y los cambios, yo siento que de alguna manera las transformaciones que se han ido dando en cada una de nosotras han sido absolutamente así, profundas. Porque, si bien es muy difícil medir los aprendizajes. O sea, uno podría, no sé, escribir. Pero es tan profundo lo que cambia, o sea, lo que uno va adquiriendo, que alguien siempre dice, pero ¿qué ha ganado participando con otras mujeres? ¿Qué ha ganado? Pues ha perdido puro el tiempo. Yo me siento bien, me siento cómoda, me siento acogida. Pues como una segunda familia acá. Y uno aprende cada día más. Como que aprendiera, antes como sabíamos las mínimas cosas, ahora es como que sabemos un poquito más y podemos relacionarlo con otra gente y mejor. En esta cultura machista donde los hombres solo gobiernan, y tuvimos una mujer, ¿cierto? Una mujer gobernando, que nos dio una alegría tremenda a cada una de nosotros. Los objetivos de nuestro grupo son educar y sensibilizar a la población en la prevención de las enfermedades. Capacitar el tema de salud a la comunidad. Taller con metodología de educación popular. Motivar la participación de las mujeres. Nos interesa que las mujeres participen, que salgan de su casa a participar en la organización. Apoyamos y orientamos a la comunidad en búsqueda de soluciones. Para cualquier problema que tenga, tanto de vivienda, de violencia sexual, de violencia intrafamiliar, de viajes de SIDA. Tenemos psicólogas, hijas psicólogas, hijas trabajadoras sociales, abogadas, técnicos sociales. Nuestros hijos han sido diferentes porque nosotras les hemos inculcado. Ellos son niños que tienen derechos, que son personas. Que la lucha continúa, nos fuimos reconociendo, creamos lazos, unimos fuerzas, armamos un canto. Monitoras de salud, educadoras, consejeras, mi hermana. Aprendiendo para organizar las masas. ¡Yo entendí! Gracias por ver el video.